Después de la reunión de secretaría realizada este martes, el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, leyó un comunicado de cinco puntos donde la fuerza política expresa su posición con relación a lo que está aconteciendo con la gestión de las empresas públicas y la eventualidad del ajuste tarifario. En el punto 3 del documento, se establece que es diferente seguir integrando los directorios mientras se tramita las veñas para no dejar las empresas desprotegidas, a asumir la gestión de la nueva política pública que no conoce y que no le corresponde definir el Frente Amplio. En ese sentido, aseguró Miranda que el nuevo gobierno debe asumir su responsabilidad. El Poder Ejecutivo actual tiene toda la información necesaria para tomar las decisiones. Es más, el proceso de transición que se hizo entre el anterior Poder Ejecutivo y este, habilitaba todas esas posibilidades. Es responsabilidad del actual gobierno, las decisiones y cuenta con la información para tomar las decisiones. Desde el Frente Amplio se mostró también la preocupación por la falta de avances para la designación de los nuevos directores de las empresas públicas. Hay un llamado a responsabilidad del actual gobierno del nombramiento de las personas que van a integrar los distintos órganos del Estado y en consecuencia, asumir la responsabilidad. ¿Estaban preparados? Demuéstrenlo. Gracias. Gracias.